Ok, vamos a ver cuál es el primer caso que tenemos la mañana de hoy y esto nos los envía Marta Zanoja. Marta nos manda una, tiene una inquietud, nos envía una inquietud acerca de la exhibición de los soportes o de los comprobantes de los pagos hechos por el administrador o las personas que hagan sus dedos. Ella quiere saber cuál es el fundamento legal o el artículo que establece el derecho que tiene todo copropietario a la revisión y a la exhibición de los comprobantes y soportes. Pues está en lo cierto. Justamente cuando nosotros revisamos el artículo 20 de la ley de propiedad horizontal que habla de cuáles son las funciones del administrador, nosotros leemos que en el literal D dice que el administrador debe recaudar de los propietarios lo que a cada uno le corresponda por los gastos comunes y si hubiere apartamentos rentables es propiedad de la comunidad, debe recibir los cánones de arrendamiento y aplicarlo en los gastos comunes. Y además de eso dice que debe llegar el literal F, dice que debe llevar la contabilidad de los ingresos y los gastos que afecten al inmueble y a su administración. Y esto debe hacerlo de forma ordenada y también debe conservar los comprobantes y deben ponerse a la disposición de los propietarios para su examen durante aquellos días y horas que exige el administrador para llevarlos adelante. No solamente el administrador, sino que si hay una junta de condominios que hace las funciones del administrador, esta obligación que está contenida en el artículo 20 de la ley de propiedad horizontal también se le aplica. Y por otra parte también tenemos otra alternativa y es el proceso de rendición de cuentos. Cuando una persona maneja intereses de un tercero de un interés ajeno o interés de tercero, está actuando en una suerte de mandatario, es como un apoderado. La comunidad le da poder para que realicen no solamente los administradores sino también de la junta, pues la obligación inmediata es la de rendir cuentas. Y si un propietario tiene la inquietud de revisar un soporte de un gasto que le están cobrando, pues este artículo 20 de la ley de propiedad horizontal le da la respuesta a por qué debe hacerlo. Ahora, ¿cuándo debe hacerlo? ¿En cualquier momento que se lo pide el propietario? No, debe haber una hora dispuesta para que lo haga, notificárselo y comentárselo. ¿Qué pasa si la persona se niega a hacer eso? Pues bueno, sencillamente si se niega a dar cumplimiento con esa obligación, yo se lo vuelvo a recordar mediante un escrito, le hago a la comunidad, le hago saber que estoy solicitando los recaudos tales y tales y tales, por qué los estoy solicitando, por qué es lo que yo quiero revisar, porque al fin y al cabo son mis intereses, en la misma proporción de la alícota, pero son mis intereses. Y si no lo hace, pues bueno, claro, la solución de la ley es muy extrema, y eso es pedir la rendición de cuentas o pedir el cumplimiento de la obligación de hacer. Yo sé que contratar los servicios de un profesional es muy costoso para poder realizar esto, pero es la solución legal. ¿Cuál sería la otra? Bueno, que si yo tengo un juez de paz, yo tengo un mediador, tengo una entidad que sirve de, un medio alternativo de resolución del conflicto, ir hasta allá y poner la queja, porque no es un delito, una falta de obligación que impone ese contrato, esa relación de mandato y mandatario, ¿no? Mandatario y mandante. Y yo lo que es simplemente ejercer mis derechos. Esas son las dos alternativas de solucionarlo, y esperamos, Marta, que con esta respuesta, pues hayamos dado satisfacción a esta duda que nos impide llegar al servicio público de atención gratuita.